que este fin de semana se viene el Día del Padre, una fecha comercial muy importante para el sector. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME, en 2023 las ventas por el Día del Padre bajaron poco más de un por ciento, exactamente fue la caída un 1,2% versus 2022. Y este año la verdad que pinta bastante complicado el panorama, según datos de PrestoTienda, que es una empresa que ofrece servicios para crear negocios digitales, los rubros con más demanda por el momento son indumentaria, artículos deportivos, vinos, productos gastronómicos, tecnología y perfumería. Y según lo que nos anticipaba esta empresa, como sucedió con el hot sale, muchos aprovecharon para anticipar la compra de regalos justamente haciendo uso de ofertas y también de la vuelta de las cuotas. Para esto vamos a hablar con Fabián Castillo, el expresidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, FECOBA. Vamos a preguntarle cómo están viendo el panorama en términos de consumo y qué es lo que esperan sobre ventas. Muy buenas tardes Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal Agus? Un gusto poder hablar con ustedes. Gracias por llamar. No, muchas gracias a vos. Sabemos que tenés una agenda muy apretada, reuniones, también participa, debemos decir, Castillo de la CAME, así que bueno, son días muy complicados. Claro, soy vicepresidente, porque después me dicen que no lo digo, soy vicepresidente de CAME y presidente de la Federación de Comercio e Industria. Así que muchos sombreros para un momento, como bien decías vos, recién hiciste realmente un muy buen panorama, ¿no? De esto que es la palabra en este momento, como viene hace rato, no digo ahora, es la incertidumbre, ¿no? Si nosotros, y ahí un poco tomando también los antecedentes, lo he hablado contigo el año pasado, con tu equipo, el tema del año pasado que no teníamos precio de referencia. Recuerdo. La famosa CIRA, que no teníamos batería prima y no sabíamos si íbamos a poder reponer la mercadería. Bueno, mirá los antecedentes y anterior a eso, una pandemia que se llevó 16.000 pymes fuera del sistema, que hoy están en la clandestinidad. Bueno, y ahora en este momento que estamos llevando adelante una estanflación, una recesión que sigue, pero un tema no menor que se va controlando la espada de damocles de la pyme, que somos los que tenemos nombre y apellismo, somos el 99%, que es el tema inflacionario. Siempre el más perjudicado en la inflación, porque no tiene espalda, es el más chico. Bueno, y eso más o menos en este momento, por lo menos esto que marcó la ciudad de Buenos Aires, de un 4,4 y que nos va dando, según los estudios que han hecho nosotros, este jueves se presenta lo nacional, va a estar alrededor de un 5%, y son 2.2 menos que el mes anterior, ¿no? Y esto se está notando mucho, August, con el tema de la reposición de la mercadería. A nosotros nos viene pasando justamente esa cuestión, ¿no? Que muchos precios se fueron acomodando, sobre todo lo que tiene que ver con lo que es manufactura, valor agregado, y otros precios, sobre todo la parte de algunas cuestiones alimenticias, de terceras marcas, segundas, terceras marcas, que fueron bajando, o hay promociones especiales, porque al no haber consumo, las tienen que ir bajando también. Fabián, te quería preguntar, por Día del Padre, piensan que este año va a haber una caída de las ventas mucho mayor a lo que ocurría en 2023, que según el dato de CAME había sido un 1%, la verdad, es una variación muy insignificante. Este año ven un desplome grande, o ven que ya hubo un punto de inflexión, tal vez en mayo o ahora este mes, y no va a ser tan abrupta la caída. Es muy buena la pregunta, August, ¿por qué? Para también establecer las fechas puntuales de cómo viene de mayor a menor en el año, que son los picos, ¿no? Que estamos todos esperando. Vos sabés que yo soy del gremio del calzado, soy presidente de la cama del calzado, y venimos esperando dos cosas, que cambie la temperatura para poder vender la nueva temporada y estas fechas principales. El tema del Día del Padre, en estos artículos que estamos hablando, sobre todo de valor agregado, en los últimos años, y digo décadas, fue cayendo, ¿no? Porque, no es por nada, pero siempre la madre o el Día del Niño o Navidad son los puntos más fuertes con respecto a la venta. Y el tema de, en los últimos años, lo que viene acrecentándose mucho es el tema de gastronomía, ¿no? Esto de ir a almorzar o ir a cenar el Día del Padre. Claro, que reemplaza el regalo, por ahí. Exactamente. Mirando esta variable, vos sabés que en FECOBA tenemos el SIGBA, que es el informe que le pasamos constantemente a ustedes, a tus colegas. Nosotros vamos tomando la referenciación esa. FECOBA y CAME no tenemos pensamientos propios. Son los que nos dicen y nos trasladan centenares y miren, claro. Entonces, lo que nos van diciendo es esto. ¿Qué piensan con respecto al Día del Padre? En un porcentaje importante, que es alrededor del 65%, piensan que va a ser igual. ¿No? Igual. El año pasado fue malo. Hago ese paréntesis que no fue bueno. Para entender de qué base partimos. Lo que estamos hablando, ¿no? Que va a ser igual. Después tenemos otro veintipico por ciento que está diciendo que va a ser menor. Y el otro que queda sería la parte que no sabe, no contesta, etc. ¿Pero por qué digo esto? Y me parece que es clave esta situación. Que la PYME, la MIPYME, necesita, ese emprendedor, tener esperanza. Porque todos los días cuando levanta la persiana, tiene que tener la esperanza de poder producir y vender para poder pagar los alquileres, para pagar los servicios, para sobrevivir. Entonces, ¿qué hace? Como decía mi abuelo, hay que vender bueno, lindo y barato y atender bien al cliente. Y esto de las promociones. Nosotros en CAME y en FECOBA, lo mismo, en esa práctica, estuvimos a principio de año con esta nueva administración, defendiendo lo que eran en aquel momento los A, A3, A6, A12. Bueno, logramos poner, a pedido nuestro, simple 3 y simple 6. Después empezamos, ¿eso qué ayudó? En una época inflacionaria, fuerte, estamos hablando, enero, que veníamos en el arrastre de manos del 25% de diciembre. Sí, sí, a pasar el verano. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué fue pasando en todo esto? Que después otras cámaras, como la cámara de motos que tenemos acá, la cámara de ferretería, la cámara de la construcción PYME, etc., nos empezaron a decir, necesitamos para estos elementos 12 cuotas. Y logramos hace menos de un mes que empiecen las 12 cuotas. ¿Esto qué hace? Es parte del incentivo al consumo. Porque el que tiene que comprar, y quizás no llega a pagarlo en una cuota, necesita ese margen de poder hacer. Y obviamente, el comerciante o la industria PYME necesita también darle esa posibilidad al cliente. Esto, y yo tengo muchos más años que los que aparento con la voz que tengo en esto, ya pasó estas circunstancias. Lo que hay que saber es decirle a los que son parte del Estado, que nos escuchen a nosotros. Yo recién acabo de venir, recién acabo de llegar, de la Secretaría de Comercio, recién de Nación. Y planteamos con diferentes cámaras sectoriales, etc., estas cuestiones. De cómo flexibilizamos lo mal que venimos haciendo las cosas hace décadas, ¿no? Y lo que tienen que hacer ellos es agarrar, ejemplo te doy, ¿no? Acá tenemos la cámara de ópticas. Había un problema que venía ya desde noviembre, diciembre del año pasado, con respecto a la trazabilidad de esos elementos. Entonces, logramos establecer una cuestión para que se emprolije esa situación y que no vaya a una multa de no saber la procedencia de esos lentes, etc., etc., ¿no? Logramos dentro de la legalidad siempre modificar una cuestión que la tenían hecho ya que iban a ser presencial. Bueno, con eso, con cantidad de rubros que vamos llevando y nos tienen que dar respuesta. Por eso lo que podemos garantizar, Agus, siempre, es la gestión. Y, obviamente, el resultado siempre lo tienen los estados, que son los administradores nuestros, y están para eso. Pero nosotros venimos trabajando fuertemente, sentimos que hay dentro de todo esto... Mañana tenemos un día histórico, creo, y esperemos que sea para bien de todos los argentinos lo que pase. No me voy a meter en cuestiones de política partidaria ni pensamientos de ese lugar, pero nosotros necesitamos modificar cuestiones laborales. No nos olvidemos que hace 50 años se generó esta ley que tenemos. Y no había inteligencia artificial, no había cuestiones básicas que tienen que ver con las redes, ¿no? Y esto hizo también cambiar el home office, ¿no? Yo qué sé, la pandemia también nos enseñó otro tipo de cuestiones también diferentes. Bueno, hay que actualizar esas cuestiones. Y si alguien defiende al trabajador, somos las pymes porque somos parte de nuestra familia. Esa es la gran diferencia con la gran empresa, ¿no? Nosotros, nuestro empleado, lo que nosotros estamos defendiendo, son parte de la misma organización nuestra. En cambio, con la gran empresa son números, sí. Quería preguntarte si ves por delante algún momento en donde digas, bueno, a partir de acá el consumo ya se empieza a recuperar. Digo, vos ves en el horizonte algún plazo de tiempo, o creés que hasta por lo menos el año que viene esto no va a ocurrir. ¿Qué perspectivas tenés? ¿Qué te dicen los comerciantes con los que vos estás permanentemente en diálogo? Me quedo con lo último. No voy a dar mi pensamiento porque si no sería abstraerme a lo que tengo que hacer yo, que es multiplicar las voces de lo que me dicen, ¿no? Bueno, hay de esta famosa B corta que había, que se decía que iba a haber, ahora hay una U, ¿no? Con una base larga, pero con un predicamento que fue primero que todo, y vuelvo a la esencia, ¿no? Que es el tema inflacionario. Una L, muchos dicen ahora también. Están viendo que por ahí esa depresión se... Vamos a poner el abecedario, Agud, pongámosle el abecedario completo. Pero yo lo que se está visualizando cuando uno hace las encuestas, que hay una preocupación muy grande en el aquí y el ahora, ¿no? Pero también hay una esperanza de acá en los próximos meses. Cuando uno empieza a encuestar y le dice, ¿qué ve con respecto para fin de año? Y se ve en ese regredamiento que hay una esperanza, ¿no? Por eso las proyecciones que hacen cuando uno... Las dificultades que estamos atravesando, la incertidumbre, etc. Pero también hay una palabra que figura que es el tema de la esperanza. Porque, como decía Manuel Belgrano, el comercio es el tema de los pueblos. Y lo que necesita ese comerciante y esa persona que vive o que trabaja... Hablemos que el sector sindical más importante que hay en la Argentina es el sector comercial. Son más de un millón doscientos mil empleados que representa el comercio, ¿no? Nosotros obviamente representamos el comercio, la industria, el turismo y los servicios. Pero es todo PyME. O sea, nosotros tenemos la voz latente de esa PyME que nos dice lo que está pasando. Y está ese tema de la esperanza. Hay esperanza. Difícil atravesar estos momentos. Dificultosos. Realmente sí los hay, como lo que estamos viviendo. Pero también está esa cuestión. Y hay que empezar a mirar ese tema, como te decía recién. El tema inflacionario. El tema inflacionario siempre se perjudican los que menos tienen. Y obviamente termina de romper el sistema cuando la gente no llega. Y hemos aprendido en las últimas décadas, décadas hablo en plural, a sobrevivir y no a vivir. Cuando quizás en países acá, frente al charco, cruzando la cordillera, o en el norte, acá mismo en la región, ir a comer una pizza o ir a un cine, es algo normal. Y uno cuando empieza a multiplicar lo que vale hoy hacer esas cuestiones y hace una encuesta, la mayoría no hace eso. ¿Y por qué? Porque no llega. Y se lleva los primeros 15, 20 días del mes, pagar los alquileres, los servicios, que con el aumento de la luz, del gas, y la parte de impuestos, la salud, un montón de cosas. Entonces, ¿el margen qué le queda? Para poder ser feliz, ¿no? Para poder hacer esa cuestión que quizás antes lo hacía un asado, etcétera, queda más al margen. Bueno, recuperar un poco esas cuestiones básicas de poder vivir, es un poco lo que estamos trabajando siempre acá, tanto en Secova como en CAME, en decirle al Estado, vayamos por este camino, ¿no? No manejemos estas cuestiones como política nada más, sino como política del Estado. Acá hay que hablar en la Argentina, pero en los próximos 30, 40, 50 años, ¿no? Me parece si algo que hemos hecho es haber sido ombliguistas. Es pensar nada más que en el hoy. Es un reclamo que, digo, pasan los años y se repite por parte del empresariado y de otros sectores, de generar políticas que perduren más allá de un mandato. Fabián, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero te agradecemos mucho por esta comunicación. Vamos a volver a estar en contacto con vos muy pronto para que nos cuentes el pulso de los comerciantes y cómo están viviendo el día a día el consumo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, equipo. La verdad que siempre los escuchamos y la verdad que agradecerles a ustedes. Es la única forma que las pymes puedan tener sus voces a través del medio de ustedes y la verdad que también felicitarlos porque viene muy bien el programa. Lo escucho y veo que viene muy bien. Así que felicitaciones y seguimos trabajando así en equipo. Bueno, muchas gracias, Fabián. Estaríamos en contacto, ¿eh? Gracias. Muy bien, gracias. Escuchábamos a Fabián Castillo, presidente de la Confederación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, FECOBA. Quédate que ya volvemos con más.